La fauna marina de nuestro planeta es dinámica, mostrando cambios lentos pero constantes en circunstancias normales y cambios mucho más rápidos en años recientes debido al impacto de la humanidad en los ecosistemas acuáticos. El conjunto de organismos que habitan en el presente, los océanos, ríos y lagos, son muy diferentes de lo que habríamos encontrado hace mil años y aún más diferentes hace un millón de años. Probablemente la mayoría ya ha escuchado el nombre de mamíferos marinos. Pero, ¿exactamente qué organismos entran en este grupo? La interpretación usual se refiere a animales de los grupos cetáceos, sirenios y pinípedos, además de otros dos carnívoros, la nutria y el oso polar. Sin embargo, es necesario saber que algunos de los animales en estos grupos habitan en agua dulce, por lo que quizás sería mejor llamarlos mamíferos acuáticos. Como sea que les queramos llamar, en la actualidad son reconocidos alrededor de 120 especies de mamíferos marinos. Entre ellas hay aproximadamente 84 cetáceos, 36 pinípedos, 4 sirenios y los ya mencionados, nutria y oso polar. Tengan en cuenta que esto puede sufrir cambios a medida que nueva información de los animales. Los mamíferos marinos varían fuertemente en cuanto a su forma, tamaño y funciones, pero lo que los hace pertenecer a un mismo grupo es un factor que ha influenciado en sus apariencias. Estos animales viven en un medio acuático, ya sea por gran parte de sus vidas o durante sus vidas completas. El hecho de que mamíferos vivan en el agua en lugar de en la tierra crea profundas diferencias entre estos animales. Por ejemplo, hay limitaciones en cuanto al intercambio de gases con el medio. Las ballenas, por ejemplo, tienen necesidad de salir a la superficie para poder respirar. También hay diferencias en la pérdida de calor de sus cuerpos. El calor corporal se pierde mucho más rápido en el agua que en el aire. Hay mayor resistencia al movimiento del lugar en el que habitan. El agua, al estar en constante movimiento, presenta retos para los habitantes de este lugar. Además, el peso es relativamente más ligero. La relación entre tamaño y peso muestra mayor flexibilidad cuando el organismo tiene la opción de flotar en el agua. De igual forma, también muestran adaptaciones a la diferente propagación del sonido en el agua que en el aire, así como características que los ayudan a habitar en condiciones de poca luz. El sonido y la luz tienen efectos diferentes en el agua que en el aire y los mamíferos marinos han logrado adaptarse a estas diferencias, en mayor o menor medida. El nivel de adaptación que muestra cada uno de estos organismos a la vida acuática depende fuertemente del tiempo que pasen en el agua. Por eso, el oso polar, un animal que también pasa parte de su vida en la Tierra, no muestra tantas adaptaciones a la vida marina, pero aún así es considerado un mamífero marino. Los cetáceos son un grupo formado por ballenas, delfines y marsopas. Estos animales pasan la totalidad de sus vidas en el agua y por ello son los que muestran una mayor adaptación morfológica a su ambiente. Los cetáceos cuentan con excelentes capacidades de mantenerse bajo el agua sin necesidad de respirar, algunos llegando a soportar hasta más de una hora antes de tener que salir a la superficie para respirar. Vivir en el agua le permitió a algunos cetáceos tener tamaños enormes debido a que no necesitan cargar con su propio peso. Además, la forma de sus cuerpos está enfocada en tener una buena propulsión bajo el agua. La mayoría de estos animales usan el sonido y no la luz como su principal método de recabar información de sus alrededores. Los sirenios son también habitantes obligados del medio acuático, por lo que comparten algunas características con los cetáceos, como la forma básica de sus cuerpos. Sin embargo, su genealogía y estilo de vida los hacen separarse de los cetáceos. Hay evidencia genética que relaciona de forma distante a los sirenios con los elefantes. Estos animales no cuentan con ecolocalización y su capacidad auditiva es menor que la de los cetáceos. Se alimentan principalmente de plantas y habitan en aguas poco profundas. Los pinípedos vienen de un linaje de carnívoros y esto los llevó a tener características diferentes de los dos grupos anteriores de mamíferos marinos. Estos animales tienen sus extremidades traseras modificadas para otorgarles propulsión bajo el agua y sus extremidades delanteras son capaces de otorgarles movimiento en la tierra, hielo o agua. La mayoría cuenta con un pelaje denso y un cuerpo flexible. Sus dentaduras son más parecidas a las de otros carnívoros que a las de cetáceos o sirenios. Se alimentan de carne, principalmente de peces y cefalópodos. Una de las diferencias más importantes de este grupo es que los pinípedos se basan principalmente en su visión y tacto y no en el sonido para recabar información de sus alrededores. Los otros dos carnívoros considerados como mamíferos marinos, la nutria y el oso polar, están menos adaptados a la vida acuática. Las nutrias son buceadores que cazan moluscos y crustáceos en el mar. El oso polar está más especializado a vivir en ambientes fríos sobre el agua que dentro del agua, por lo que algunos científicos recomiendan considerarlo como un mamífero terrestre adaptado al agua y no como un mamífero marino. Sus extremidades le permiten un rápido movimiento en tierra, pero una movilidad relativamente pobre en el agua, al menos comparada con los otros mamíferos marinos. Se especializan en cazar focas, pero también pueden cazar otros animales, como belugas o incluso humanos. Los mamíferos marinos otorgan valiosa información biológica y son un ejemplo de cómo la vida puede volver a adaptarse a medios que ya había abandonado.